La Contraloría General hizo un anuncio que hay 1.241 vacunados que no hacen parte del grupo priorizado en la segunda etapa de vacunación contra el COVID-19. 42 casos están en el departamento de Nariño, por ello se hace aclaración del proceso que se ha llevado a cabo. Inició el proceso de vacunación, se ha contado con el acompañamiento de los organismos de control, situación que obviamente es muy importante y muy valiosa para que se garantice que en este proceso se lleve de la mejor manera y se garantice que se cumplan las etapas que están definidas en el mismo. En ese orden de ideas, incluso desde que hicimos el simulacro de la primera llegada de vacunas, estuvo presente los organismos de control y de ahí, ante cada llegada de dosis de vacunas, nos han acompañado en la recepción de las mismas, en la ubicación en el centro de acopio, nos han acompañado en la distribución a cada uno de los territorios y han hecho una labor muy importante porque incluso han estado en varios sitios presentes en los procesos de vacunación. Obviamente este proceso implica unas competencias y unas responsabilidades. En este orden de ideas, por ejemplo, para talento humano en salud, los gerentes de las entidades de salud deben enviar una certificación firmada con el listado de personas para verificar que correspondan a la primera, segunda o tercera línea de atención del COVID, tanto de talento humano en salud como del personal de apoyo. A su vez, ese talento humano está reportado y debe estar en la plataforma PISIS del Ministerio de Salud y en mi vacuna. Eso permite verificar y contrarrestar esa información para que quien haya sido incluido en esos listados por parte de cada uno de los representantes legales sean los que deban estar en cada una de las etapas. En el momento se realizó una investigación de estos 42 casos para determinar lo ocurrido. De ser cierto, las personas coladas e involucradas en estos casos de vacunación recibirán la sanción correspondiente. Si se encuentra alguna inconsistencia, se pide las explicaciones del caso, la revisión del caso y de no encontrar un sustento de cuál es la razón por la cual alguien pueda estar en esos reportes, pues los entes de control entran a hacer las investigaciones concretas y de llegar a comprobarse que hubo un fraude en el proceso del plan de vacunación, pues tiene que caerle todo el peso de la ley a quien haya generado esa dificultad, que en el caso del departamento de Nariño, pues inicialmente se han identificado esos 42 casos que ya están en manos de los organismos de control y que desde las competencias de la gobernación y el instituto se han entregado toda la información del caso para que ellos puedan hacer un análisis y una investigación muy juiciosa. Respecto a la escasez de vacunas en el departamento de Nariño, se anuncia la llegada de nuevas dosis para continuar con el proceso de vacunación en personas mayores de 60 años.